El presidente Luis Albinader, en medio de la celebración, amén de que han pasado ya dos semanas y alguito de las elecciones, sorprende a sus tropas ganadoras, pidiéndole a los alcaldes y regidores ganadores que hagan su declaración de bienes y que también hagan sus reportes de gastos de la campaña. Y ahí está involucrado en buen sentido, por ejemplo, el secretario general, el presidente del partido, el secretario de organización y el secretario de finanzas, en este caso, Yayo Sanz Lobatón, que ahora tendrán el trabajo o tienen el trabajo de hacerle un checklist positivo a todo esto. Esto tiene que ver con lo que pasó en las elecciones pasadas y queriendo, digamos, evitar que se capitalice en los dos meses que queda, diría yo, cualquier escándalo por parte de la oposición que está buscando un milagro. ¿Por qué? Hay que decirlo. Solamente un milagro o un hecho o un cisne negro tiene la capacidad de propiciar un punto de giro que cambie drásticamente el curso de las elecciones, en donde el presidente quiere un 63 para romper el récord de Danilo. Pero en términos prácticos, con un 50 más uno, el asunto se consigue y cuatro años más, como dicen por ahí o decían después hablamos. Pero este tema de auditar internamente, pedir rendición de cuentas a cada uno y también los gastos de su campaña es algo que tiene que ser replicado en el resto del sistema. No sabemos del pasado, pero si en el futuro yo no sé si de los diputados o senadores que saque el PLD puedan hacer ese ejercicio. Yo no sé si de los pocos alcaldes y regidores que sacó la oposición se pueda hacer un ejercicio similar. Ahora bien, nosotros como sociedad tenemos que apostar a eso. Tenemos que apostar a ese tipo de transparencia. Claro, siempre a un nivel, porque esa transparencia se le debe exigir al político, al burócrata. Pero de cara a la sociedad, de cara a la clase media, ahí yo tengo otra postura que va más en la línea de lo que plantea Clarisa Vélez en su libro Privacidad es poder. Yo tengo como ciudadano derecho a exigir al burócrata qué hizo con el dinero de mis impuestos. Pero ese burócrata no tiene derecho a holgar en mi privacidad, porque en el momento que lo hace está entrando en una esfera de poder que es mía en base a la información que yo decido mantener para sí y la que yo decido revelar no es sano la transparencia total. No es sana una sociedad en donde todos saben plenamente lo que hace el otro. Eso no es bueno. Ahora, el político que aceptó ese cargo, que conlleva ciertas cuotas de poder, también tiene una responsabilidad ética. Suena utópico este asunto, pero sí tiene una responsabilidad ética. Y si estoy hablando de esto, replicando este asunto, en medio de lo que está pasando con el tema del vecino país, en medio de la, hasta hace poco, incertidumbre de la alianza, que si iba a ser un asunto, un asunto, digamos, de alianza presidencial en primera vuelta y todo eso. Pero nada, todo eso se cayó, porque ya ustedes saben que Leonel eligió a su vice y que Abel Martínez eligió a su, digamos, a su, o dicen también a su vice, no sé si aún es oficial eso, pero bueno, entonces, en medio de todo eso, señores, el presidente le ala en buen sentido a las orejas a sus alcaldes y regidores ganadores, porque es evidente que el hombre no quiere escándalos. Señores, en la parte final de este capítulo, tengo una recompensa de 10 mil pesos a quien me encuentre a mi felino Simba. Ya lo saben, una recompensa de 10 mil pesos, ya digamos, en el deadline, desaparecido desde el día 29 en la madrugada, en las inmediaciones de la César Augusto Roque con Furzi Pichardo detrás de la Rómulo Betancourt, casi llegando a la Núñez, por los lados de Barra Payán y todo eso, y el popular de la Rómulo y Royal Canin aquí de la César Augusto Roque, no sé, por ahí debió andar Simba. Entonces, tenemos una jugosa recompensa de 10 mil pesos a quien nos ayude a encontrar a nuestro felino Simba, al menos para mí, el alma de Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final. Pueden comunicarse con el tema de Simba al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Gracias. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Señores, en la parte final de este capítulo, tengo una recompensa de 10 mil pesos a quien me encuentre a mi felino Simba. Ya lo saben, una recompensa de 10 mil pesos ya digamos en el deadline, desaparecido desde el día 29 en la madrugada en las inmediaciones de la César Augusto Roque con Fulci Pichardo detrás de la Rómulo Betancourt casi llegando a la Núñez por los lados de Barra Payán y todo eso y el popular de la Rómulo y Royal Canin aquí de la César Augusto Roque, no sé, por ahí debió andar Simba. Entonces tenemos una jugosa recompensa de 10 mil pesos a que nos ayude a encontrar a nuestro felino Simba, al menos para mí, el alma de Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final. Pueden comunicarse con el tema de Simba al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Gracias.